Bueno, como todos los días son diferentes, hoy es un lunes, acá con el Vivi y con el paisano medio aprepo. Mirá Gustavo, mirá que figuras que me encuentro acá, mirá. Ahora que sos que matás, y no para de reírse. ¿Cómo anda compadre? Bueno, acá el viejo y querido Vivi, que lo vemos cada rato en la automotora cambiando de auto y camioneta, ¿no? Así que digo, el paisano medio aprepo, mirá, el paisano medio aprepo. Bueno Gustavo, mirá este video que lo grabamos acá con los paisanos, mirá. Acá en el medio de los cerros como siempre andan ensartados algún chancho, casarán acá en la vuelta, mirá. Un lugarcito medio, medio más o menos ahí.